Ahora vamos a mirar una primera manera de hidratar a tu ave cuando lo has recogido y está a temperatura correcta. Lo primero que vamos a hacer es darle de beber. Es muy probable que el ave que has encontrado está deshidratado. Para hidratar a una paloma, vamos a mirar de no poner agua adentro de la tráquea. Entonces, se puede poner una gota a la comisura del pico y el ave se lo trae, se lo traga, así, ¿ves? Está bebiendo. Lo haré del otro, no sé si puedo hacerlo. También se puede poner a la punta del pico, pero gota a gota, muy despacio. Gracias por ver el video.